Bueno, miren señores, Ricardo le está huyendo a este tema, pero yo lo voy a introducir. Oye, está resolviendo un tema de salud a alguien que lo llamó. Bueno, miren, una empresa de Donald Guerrero acaba de ganar una licitación en la refinería, una empresa de grúa y es una empresa donde él está asociado con uno de los hermanos modestos. Y esto se complica porque el Ministerio Público está desbordado por la complejidad de los escándalos de corrupción, de los procesos que ha iniciado. Y ahora Donald Guerrero está pidiendo que se levante, que se le permita viajar a España. Ustedes saben que hace mucho tiempo yo vengo denunciando que una parte del sector financiero está presionando al Ministerio Público para que no le den curso a las acusaciones contra Donald Guerrero. Donald Guerrero está pidiendo que se le permita viajar a España. Acaba de ganar una licitación en la refinería dominicana de petróleo con una empresa de grúa de la que él es socio. Y uno de los funcionarios ratificados por Luis Abinader del gobierno pasado es de los funcionarios que está presionando de este mismo gobierno, presionando para que no se le dé curso al proceso contra Donald Guerrero. Mire como lo complejo que es esto. Donald Guerrero gana una licitación. Una comisión del sector financiero va y visita a Miriam Germán para que no se le dé curso al proceso contra Donald Guerrero. Los abogados presionan para que se le entregue la carpeta de indicios o acusaciones que lleva la investigación. Donald Guerrero pide que se le permita viajar a España porque se casa a un hijo de él. Y hay sospecha de que él se quedará por allá sin casarse él. Y hay un funcionario del gobierno que pertenecía a la administración pasada y que fue ratificado en su puesto por esta administración, que está accionando hacia adentro del gobierno para que no se le dé curso a la acusación contra Donald Guerrero. Oigan cuántas cosas en un solo círculo de una acusación. Porque aquí se cree que la élite puede llevarse de encuentro. Se puede llevarse de encuentro la ley y no debe pasar nada. Aquí se cree que una persona relevante no puede estar un año en prisión preventiva, pero hay miles de pobres que tienen tres años en prisión preventiva. Domingo, Domingo, pero eso me trae de recuerdo, me trae a la memoria el caso del mismo Jean Alain. Eso mismo. Él se quería ir también fuera del país. No, no, era una graduación de su hijo. No, era una graduación. Pero en el caso que tú dices de Donald, es la boda de un hijo. Pero también eso me recuerda a esta figura. ¿Y por qué no viene a casarse en Punta Cana? Porque aquí hay un estado de derecho. Lo que te quiero decir es que, qué coincidencia, ¿no? Que este tipo de personas... Tú vas a ver a ti pronto, no te preocupes, ve a Abraham. Este tipo de personas que están así subyudice o que están siendo investigados. Es que eres diocente, Lencha, ahí hay que estar el tema. Finalmente siempre tienen un viaje al exterior. Bueno, pero es que... Qué coincidencia. Y eso también me recuerda el caso del mismo Jean Alain. ¿Cómo se llamaban los brazos derechos de Jean Alain? Que estén en España. ¿Canó? Se fue a Canó y se quedó allá. ¿Pero qué el problema es? Se fue y se quedó. Cuidado si este quiere hacerlo. Sí, Argeni. Argeni no se fue y se quedó. Pero es que hay algo que se llama presunción de inocencia en un estado de derecho. Y mientras yo no tenga una acusación formal puesta por el Ministerio Público, yo tengo... Mi derecho al libre tránsito no puede ser constreñido. Entonces, Donald Guerrero... No se tiene impedimento. No, pero es que no podemos ponerle impedimento por gracia si no hay una acusación ya puesta o hay un peligro de fuga sobre la base de una acusación ya inminente. Pero este señor, quizás el Ministerio Público va a ser presa de su propia ralentización en los procesos, porque no es incapacidad, es un tema de desbordamiento de trabajo. Y resulta que ante la inminencia de lo que viene, yo puedo perfectamente decir, vengo ahora, coge mi pasaporte e irme. ¿Y no me lo pueden impedirle, Enchi? Yo quiero decir... O se va a dañar el avión como se le dañó a Jean Alain cuando se iba a visitar a su familia, que tuvo que volver a aterrizar. Qué suerte, ¿verdad? Yo quiero añadir solamente un poco, porque creo que los dos han expuesto. Domingo ha soltado ese bombazo y Jobine se refiere a una situación que encuadra dentro de un Estado de Derecho. Que lo acusen, doctor, y ya... Empezaré por la última. Él no tiene un impedimento de salida. Él puede viajar donde se le venga en ganas, porque él no tiene un impedimento de salida. A él no se le ha hecho una acusación formal, a él no se le ha impuesto una medida de coerción. O sea, él es un ciudadano que, como tú bien lo dices, está rodeado y protegido por la presunción de inocencia, por el Estado jurídico de inocencia. Y eso debe de ocurrir con todos los ciudadanos, sin importar apellido y condición social. Eso es el verdadero Estado de Derecho. Ahora, lo que ustedes dicen, y es ya la presunción y la sospecha de qué pudiera ocurrir, ¿se quedaría este hombre? Hay razones más que suficientes para pensar que sí, que puede ocurrir. Pero si un valor tiene el Estado de Derecho, es precisamente el desafío cuando hay una gran crisis o una tensión de los valores que sustentan el Estado de Derecho, como la presunción de inocencia y de cualquier otra situación que pueda presentarse. Es algo complejo. Señores, vamos a decirlo de manera bien entendible, llana y clara. Por este caso, no son uno ni dos los que han desfilado tratando de entorpecer y de parar la investigación. No solo es desde la Cámara de Cuentas que se ha torpedeado. También nosotros tenemos informaciones de sobra de hasta expresidentes se han movido alrededor de este caso para que no llegue a justicia este caso. Hasta expresidentes. Y ni hablar de gente ligada a la banca y al sector financiero del país. Y no a la banca de barrio. No, y no estoy hablando de la banca de los diputados, que es lo que tienen que estar fiscalizando ellos. No, no es eso. Yo estoy hablando de banco, banco. Entonces, estamos hablando de un caso de presunta megacorrupción. Presunta hipercorrupción, donde hay hiperpoderosos. Pero miren. Es así. La jueza Tomasina Tolentino era la directora de planificación del ministerio que tenía Donald Guerrero a su cargo. Tomasina Tolentino ha generado esa crisis en la Cámara de Cuentas y es una punta de lanza de Donald Guerrero. Oigan, oigan lo que estoy diciendo. Esa crisis de la Cámara de Cuentas la ha generado una subalterna de Donald Guerrero. Y lo digo con conocimiento de causa. Porque yo estuve involucrado, como lo he dicho en otras ocasiones, en un proceso... De muchas discusiones. De muchas discusiones con ellos. Tratando de armonizar, de ayudarlo a armonizar. O sea, no estoy inventándome cosas. Cuando yo acuso a Tomasina Tolentino de eso, es porque tengo demasiadas informaciones. Y esa es subalterna de Donald Guerrero y generó... Donald Guerrero, en la condición que está, generó esa crisis junto con Feli Bautista. Yo lo he dicho con toda responsabilidad. Feli Bautista usando a Elsa Catano y Donald Guerrero usando a Tomasina Tolentino. ¿Qué no sería capaz de hacer Donald Guerrero para sustraerse a ese proceso? Toma, Alejandro. Síguenos en las redes sociales. Búscanos. Arroba. Sol. 106.5. Lo mejor de nuestro contenido. Más cerca de ti. Sol. 106.5. Una estación RCC Miria. ¡Gracias!